este vídeo va a ser un poquito diferente a todo el resto más bien va a ser un vídeo tutorial y es porque me lo han pedido mucho así que digo vamos a quitar las dudas de una vez sin mucha vuelta estos pasos que haremos ahora nos van a servir para poder agregar nuevas ciudades cuando tengamos una partida ya en curso si tenemos una partida creada estamos jugando estamos cómodos y por ejemplo se nos ocurre agregar más ciudades a ese mapa no lo podremos hacer necesitamos crear una nueva partida para que esa ciudad desaparezcan con esto eso ya no va a ser necesario lo he probado en una partida de un jugador y funciona y también lo he probado siendo anfitrión de un servidor típico servidor que abrimos para jugar con amigos y también funciona vamos a crear una partida normal como siempre le voy a poner el mundo abierto se pone un nombre 1 y voy a spawnear en muldraw lo que voy a hacer es que voy a sacar los zombies para no rompan las pelotas y voy a poner un mapa del juego simplemente para poder tp arme directamente a las ciudades nuevas que agreguemos si me fijo en el mapa obviamente vamos a tenerlo vanilla excepto un par de mapas que ya estaban agregados ahí con los mod de snake vamos a dar de cuenta que lo que queremos hacer es agregar vamos a agregar graves y por aquí y no sé por ejemplo vamos a agregar china town que está por esta zona realmente si me vengo para aquí no hay absolutamente nada bien y tenemos esta partida ahora si lo que queremos hacer es agregar los mapas nuevos lo que vamos a hacer es hacernos una segunda partida tenemos que crearnos una partida nueva con los mapas que queremos agregar ya que vamos a hacer esto tenemos nuestra partida número 1 y vamos a crearnos una nueva y voy a elegir mods vamos a elegir mods vamos a agregar lo que habíamos dicho chinatown chinatown y vamos a agregarle la expansión y vamos a agregarle graves y vamos a aceptar bien somos ya están vamos a crear esta nueva partida que vamos a llamarle 2 ahora vamos a tener dos partidas diferentes la nuestra es la número 1 y la nueva que es la número 2 que va a tener incluido los mapas nuevos y vamos a querer agregarle a la otra partida ya tenemos graves y tenemos chinatown ok nos quedamos con dos partidas diferentes nuestra partida a la que le queríamos agregar mapas nuevos y la nueva partida que tiene ya puesto los mapas que queremos agregar en la número 1 así que lo que vamos a hacer ahora es pasar un archivo de esta partida hacia esto vamos a cerrar el juego vamos a ir a la carpeta de proyección boy que está en c usuarios de tu nombre de usuario son boy aquí vamos a tener la carpeta 6 entramos ahí aquí están todos los modos de juegos como yo me creo una partida en mundo abierto va a estar en sandbox depende de qué modo de juego haya creado la partida va a estar en diferentes carpetas estamos ahí y aquí tenemos las dos partidas la nuestra y la nueva como dije antes tenemos que pasar archivos de esta carpeta para esta ese archivo va a ser este map guión bajo ver le damos botón derecho a abrir ubicación y nos va a llevar directamente al archivo me abre otra ventana pero en realidad está un poco más abajo acá este archivo es el que vamos a necesitar copiar a la carpeta de nuestra partida a la partida número 1 vamos a copiar vamos a ir para atrás tenemos la partida número 1 buscamos el mismo archivo aquí más ver y lo que hago yo no lo reemplazo sino que directamente lo eliminó y pegó el archivo de la otra carpeta de la partida número 2 ahora ya tenemos el primer paso hecho ahora lo que vamos a hacer es necesitamos eliminar las celdas donde queremos agregar las nuevas ciudades para que cuando inicimos partida otra vez esas celdas se vuelvan a cargar y cargue con la nueva ciudad para hacer eso vamos a ir a esta página que la voy a dejar en la descripción del vídeo aquí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra partida la partida a la que le queremos agregar las ciudades así que vamos aquí nos vamos nuevamente a la carpeta de proyecto son voy son voy vamos a 6 en mi caso es sandbox y vamos a nuestra partida número 1 seleccionamos carpeta podemos ver archivos y ahora vamos a estar en el mapa de nuestra partida se acuerdan que aparecía el mundo esto que está en verde son las zonas visitadas acá aparece solamente esto en verde porque bueno obviamente dice spawn ahí pero si ustedes recorrieron muchísimo el mapa va a aparecer muchas cosas más en verde por ejemplo esta es mi partida estoy jugando en directo todo lo verde es todo lo que ha recorrido de mapa así que lo que vamos a hacer aquí tenemos que seleccionar exactamente la celda donde va a ir la ciudad nueva las dos ciudades que nosotros queremos agregar es chinatown que está por aquí arriba y graves y está por aquí así que lo que vamos a tener que hacer es reiniciar la celda exactamente dónde va a ir la ciudad graves y de es una celda sola que va a estar justo aquí si tienen dudas dónde está la ubicación así siempre en la workshop lo van a lo van a mostrar en alguna parte o van a decir el número de celda o van a mostrar exactamente dónde está la ciudad vamos a seleccionar la con shift arrastrando el mouse y necesitamos seleccionar estas dos opciones de aquí arriba si no seleccionamos setup up va a aparecer la ciudad entera pero va a aparecer sin zombies se van a mantener los zombies que había en esta zona entonces reiniciando setup up van a spawnear los zombies que tenían que spawnear en esa ciudad una vez seleccionada la celda le vamos a dar eliminar archivos guardamos los cambios y ya está listo lo que vamos a hacer ahora es cargar la celda de chinatown chinatown si no me equivoco es todo esto creo que son tres celdas son estas tres aquí eliminamos archivos y listo ahora lo que vamos a hacer es iniciar el juego directamente vamos a cargar nuestra partida pero ahora qué pasa no vamos a poder iniciarla porque faltan activar esos mods o será más elegir mods y activamos las ciudades que vamos a agregar era grave sin chinatown agregamos estas dos aceptamos y ahora sí podemos iniciar la partida y aquí estamos en chinatown bien y grave sin tendría que haber quedado aquí exactamente y está grave si ya tenemos nuestras ciudades nuevas sin necesidad de arrancar una nueva partida estuve probando también para partidas cooperativas cuando alguien crea una partida como anfitrión también funciona agregarles mapas en una partida en curso sin necesidad de reiniciar nada vamos a ir a la configuración del servidor vamos a ir a cambiar los ajustes por ejemplo el mundo ya está cargado con estos mapas pero le voy a agregar river wood lo voy a guardar ahora lo que voy a hacer es iniciar el servidor así nomás con un mapa nuevo bien si vamos ahora donde agregamos el nuevo mapa es river wood está por aquí va a aparecer sin problemas porque esta zona no la habíamos visitado en ningún momento pero por ejemplo vamos a agregar un mapa en una zona que ya hayamos visitado por ejemplo queremos agregar rabbit hash pero esta zona que es donde va rabbit hash ya estaba descubierta ya estaba explorada si agregamos uno de los nuevos mapas en una zona explorada vamos a steam workshop y aquí voy a buscar rabbit hash que es aquí guardamos lo que va a pasar vamos a ver esto en el mapa pero cuando estemos por aquí no se va a ver nada como que hay unas casas ahí pero en realidad no existe nada entonces lo que vamos a hacer para solucionar eso es esto vamos a cerrar el juego y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes de recargar las celdas lo único que el archivo que vamos a seleccionar va a estar en diferente lugar vamos otra vez a nuestra carpeta de son boy usuarios son boy nos vamos a sales otra vez pero en lugar de ir a sandbox nos vamos a multiplayer seleccionamos nuestro servidor por ejemplo el mío era web 1 seleccionamos y aquí vamos a ver las zonas que hemos explorado rabbit hash por ejemplo está en estas dos aquí y eliminamos esto esto va a desaparecer el verde donde estaba explorado y ahora vamos a iniciar otra vez el juego web 1 era la configuración del servidor que estamos usando iniciamos ahora nuestro servidor va a cargar esa celda nuevamente y lo que vamos a ver es la ciudad lo que se veía en el mapa ahora se va a ver aquí